hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy que es jueves 30 de mayo ya casi se acaba el mes el día de mañana es el último día y ahora como podrán haber visto ya están trabajando atrás en el clima me tuve que levantar a las 8 de la mañana madrugué y aproveché también a lavar un poco de trastes ya que estaba despierto temprano entonces se supone que ya quedó vamos a ver si la suerte ya regresa de través con nosotros y volvemos otra vez a tener una jornada normal un día normal pero bueno de mientras pues vamos al trabajo y esperamos a ver qué aventuras tenemos el día de hoy ya estamos en el trabajo llegamos a tiempo como un minutito casi al ras pero llegamos a tiempo justamente llegué y cheque si había agua y ya no hay ya saqué el garrafón pero como yo fui la última vez yo no hubiera ahorita entonces a ver quién va por el agua yo no bueno entonces como no sabemos quién va por el agua lo que hice fue sacar todo el agua caliente que le quedaba y salió un vaso de agua caliente entonces vamos a hacernos nuestro café del día y ahí luego que se preocupen los demás por él hay mucha locura por el garrafón de agua porque yo no voy a ir hoy es jueves de falta el viernes entonces mañana tendría que que traer agua y si no no las vamos a ver negras en el domingo de elecciones porque vamos a usar todo el día acá adentro imagínense todo el día acá y sin agua no 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 vamos a tomar ni nada y más yo que voy a estar acá encerrado todo el día a ver si me echan unas tres tazas de café ese día les cuento un poco de las elecciones mucho de mi audiencia es de México pero los que no son de México tienen que entender de que el domingo 2 de junio se llevará a cabo las elecciones para elegir a nuestro presidente presidenta del país a la vez de diputados legisladores presidentes municipales muchos funcionarios públicos no muchas autoridades se elegirán este 2 de junio entonces son unas elecciones inmensas enormes y nosotros como medio de comunicación como un noticiero como televisión local tenemos que cubrirlas obviamente no vamos a cubrir instalación de casillas si hay incidencias si se roban boletas si pasan incidencias de hecho últimamente han estado pasando muchas ayer en un cierre de campaña hubo un tiroteo y en otro lugar mataron el candidato imagínense un candidato a la presidencia y lo mataron a que te gusta jueves viernes sábado cuatro días de las elecciones entonces es parte de su trabajo cubrir ese tipo de noticias y pues pues vamos a ver qué panorama nos encontramos para el domingo además de ojalá tener ahí un conteo anticipado y poder saber más o menos quién tiene posibilidades de haber ganado las elecciones tanto municipales como estatales como a nivel país y así entonces es una serie de trabajo que tenemos que hacer el día domingo el día domingo yo me voy a voy a venir desde las 8 de la mañana me parece y de ahí hasta las 10 11 de la noche entonces yo no voy a ir a mi casa para nada se va a quedar Gaby solita creo que va a ir una amiga de ella a la casa y eso vamos a verlo durante estos días y pues no sé le voy a pedir que me grabe algo ella también para que ahí haga mi videíto aunque voy a llegar cansado ese día pero voy a tratar de tener mi video listo para la madrugada como siempre lo tengo me he dado cuenta de que estoy editando pues normalmente bien ya estoy agarrando mejor ritmo ya no ya no plequeo tanto ya no pongo tanto texto algunas cosas y este de y además me di cuenta que si hago eso y estoy un poco más tranquilo también porque pues ya ya digamos que edito bueno estoy fresco acaba de pasar las cosas entonces ya como que tengo contexto de qué pasó y como escribir algunas situaciones y además como lo termina exportar lo dejo subiendo ya se sube en la madrugada como 2, 3, 4 de la mañana no se quiera se sube y ya durante el día pues ya está el video y ya no me preocupo yo de esa parte ¿no? y aprovechando de una vez ya que estoy hablando mucho ¿no? ya duró mucho este clipcito este normalmente yo agarraba y visitaba muchos canales anteriormente ¿no? por compromiso por así decirlo ¿no? de que veo tu video, ves mi video, veo que pones pero eran personas que no me estaban aportando muchas cosas tampoco ¿no? y me dejaban comentarios muy sosos a veces en los comentarios ¿no? muy genéricos y muy como que de presencia de que aquí estoy y la verdad no necesito eso porque pues al final de cuentas tengo un trabajo, tengo un ingreso no necesito yo hacer este de monetizar ahí si llega a pasar pues que chido ¿no? pero no voy a estar forzándolo ya entonces tampoco he estado como que dedicándole ya mucho tiempo a youtube si voy a comentar canales que me agraden y que realmente yo también reciba también una buena ¿cómo se dice? unos buenos comentarios también de ellos y obviamente que tengan contenido pues bueno pues chido y no nada más como que por la vista ¿no? por el like o sea eso la verdad no me interesa ya ahorita ¿no? si mis videos tienen 10 vistas pues está bien y si no tiene una pues también está bien porque al final de cuentas yo voy a seguir haciendo este ejercicio del video diario para que sepan ¿no? más o menos si llegaron a este punto y le echaron a esta parte quiero que entiendan esa parte pues de que si voy a ver otros videos y si voy a comentar algunos esporádicamente pero ya no como antes quizá ¿no? entonces si se quieren desescribir o un suscribir ¿cómo se dice? describir bueno dejar de suscribirse a mi canal pueden hacerlo no pasa nada no lo voy a tomar personal y no así pasa con la vida de adultos ¿no? a veces no tenemos tanto tiempo como para andar si estuviera más joven quizá tuviera 20 años y hubiera sido youtube a esa hora pues quizá si me hubiera metido más a youtube y a un montón de canales y a comentar miles de comentarios pero en esta etapa yo creo que me queda muy poco tiempo como para para mí como para pues dedicárselo a personas que no me van a aportar nada ni yo les voy a aportar nada tampoco a ellas ¿no? entonces pues ya desligarme de ese asunto ¿no? en cuanto a por ejemplo miran ayer vi un video de Nayeli Solís a ver si ubican algunos a ella y este de ella hace su video de que se levantó a las 6 de la mañana o sea se levantó horas antes se supone para avanzar con algunas tareas ¿no? de antes de que su hijo antes de llevar su hijo al kinder ¿no? ya lavó su cocina y cosas así ¿no? su estofa y tras y eso hoy casualmente me tuve que levantar a las 8 de la mañana yo normalmente me levanto como a las 10 y media 11 de la mañana porque me levanto tarde porque entro tarde casi a mi ritmo de vida yo a esa hora me levanto y ya ¿no? hoy me levanté a las 8 de la mañana obviamente son como unas 3 horas antes es como si no sé tú te levantas normalmente a las 7 ¿no? y te levantas a las 4 o sea son 3 horas antes al final de cuentas y ya que estaba ya despierto pues ya aproveché pues a lavar trastes y cosas así aunque aclaro no me levanté por voluntad propia fue porque el señor que iba a reparar el clima a esa hora iba a llegar no fue porque yo quisiera ¿eh? y créeme si es por mí no me levanto esa hora ¿eh? yo sigo durmiendo dame la nota oíroo un ratito lo que esta ayudando es el brazo No lo sabes No, ahorita es que para que me ayudes con el gabinete de seguridad pero todavía no empiezo, ahorita te digo Con el gabinete de seguridad del gobierno pero ahorita te digo, si quieres sí me apoye Thank you El amor, el amor, el amor No sabes de ti Era muy bueno, muy bueno Entonces que como el meme entonces es el que viste en TikTok Del amor Del amor no viste nada De Godine Mira, es el TikTok de voy por el garrafón de agua Ese TikTok está bueno Hazlo Hasta que acude a Tevi Es una protesta esto Para traer mis 5 litros de agua Hasta que Tevi acude a ella Y se trajo ya 2 litros ahí en su botellita Lo trajo O lo rellenó antes de que yo llegara Casualmente lleno de agua Y ella tiene un bote lleno ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? ¿Palanqueta? 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 ¿O solo copiquín? Medio mango está lleno de la verga Si quieres te cayendo en el bote Todo en el suelo Chihuahua Ahí tu basura chavo Al lado de su traje Chiste Bien trajeado Mira, se le cae Se le cae la verga 10 de 10 El mango petacón El mango petacón Es mucha basura así Si, verde Mira, cabellas de Benicio Y anda para acá No, 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 no Está acá el pelón allá Tiene mucho cabellas Si, si, tiene ella Esa es la cabellas de Benicio No, 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 no No sé ¿El estrés? El estrés Pues si no haces nada No, no, no No, no Mira, a mí no puede ser nada Porque aquí estoy chameando ¿No? Cuentaba de Daniel Medias de gloria Si le pasaban contigo en eso La transmisión así Y entonces Quedamos el día Y ya Mira, aquí se quitaron ¿No? Tenían dos becarios ¿No? Uno se murió Uno se murió Uno se murió Esto se lo quitaron Mira, los tres días O lo otro Si Me interro, me interro Tamborafo Tengo otra vez con hacer su transmisión Sus videos Me interro, me interro Bueno, fue unos chingones Pueden sacar la chamba Hasta Tevi ya dejó de No te vire a su padre Si, Tevi ya Entró el kit ya Se graba ya tu A veces Un día Un día Un día ¿No? Para grabar ya Ah, la grabación Si Tiene que hacer con esa madre Otra comida Que verdad Para que lo pelas Para que lo pelas Para tener textura Lo vi we Tiene corto de la madre Bueno, ya estamos en casa Y el día de hoy Vamos a comer Amigú Muchos lo conocen como Ensalada de... Ensalada... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Ensalada qué? Ensalada de pollo Mmm... Ensalada rusa No me acuerdo ¿Cómo le dicen? Pues es un platillo Muy común en México Yo creo que en otras partes También Que se servía mucho En... En... En fiestas infantiles En cumpleaños Y cosas así Que es... Pues el pollo Desmenuzado No sé cómo te dicen Con puré de papa O la papa hecha por puré Con... Podría dar trozos ahí De... De algunas verduras, ¿no? Puede ser zanahoria Chícharos La propia papa Y ya queda más o menos Así la mezcla Bueno Este le quedó así Más o menos a Gabi Así le quedó la mezcla Que ella... Que ella preparó Hizo un montón Obviamente tiene que estar frío Y ya nada más lo acompañas con... Con... Con galletas saladas Algunos lo comen también con... Con... Con lechuga Pero pues no hay lechuga Acá ahorita Entonces... Va a ser con... Galletas saladitas Ya nada más sirves un poco de... De esto encima Y pues a comer Y eso vamos a comer el día de hoy De hecho... El día que no viene a comer Lo hizo Gabi Pero sobró un montón Entonces... Eso... Tendría que haber comido Ese día que no viene a comer Pero pues vamos a comerlo hoy Vinimos a llenar agua amigos Vinimos a llenar agua Perdón No De acuerdo ¿¡ A que ahora cierran! Dice ¿A que ahora cierran? ¿Algunos temas? Sí, dejándolas. Era esto sin mencionar, ¿no? Las mandas de la mano. ¿Cuándo llegué ya? Sí. ¿Qué tal? Oigan, ahora no tenía muchos sueños, no me pude dormir en la tarde y sí me empezó a levantarme muy temprano al parecer. Ya casi acaba el día. Vamos a cenar almigón. ¿Cómo? ¿Con más ensalada rosa? No, es ensalada rosa es encuadritos la verdura. Pero igual es pollo. Ajá, pero con... creo que algunos le echan mayonesa y algunos le echan muy de crema. O crema, creo que es. Más blanquito. Y encuadritos la verdura. ¿Y esa no está encuadritos? No, está batida. Pero las papas me agitaron encuadritos. Es que no se me batió bien, pero es batida. Bueno, yo no lo comen con lechuga. Ajá. Nosotros lo comemos con galletas saladas. Ajá. Zanahoria, papa. Pollo, mayonesa, chícharo. Yo le echo chile picado. Y otra vez chile otra vez. Ajá, porque a mí me gusta con el caldito del chip. Oye, nos vamos a cenar el soy. Hoy si hay café.